hola hola el día de hoy para nuestro proyecto vamos a utilizar estas antelinas antelina palo rosa y antelina azul cielo también utilizaremos el acetato de puntitos dorados lo que es la silueta del hada alguno de los chipboard vamos a utilizar los recortables algunas tarjetas la colección de papeles básicos y la colección de papeles del ratoncito pérez también usaremos cartulina perlada en color oro para comenzar vamos a trabajar en la silueta a la silueta básica le he quitado uno de los bracitos y las dos piernas para poder trabajarlas aparte voy a ponerle lo que son polvos de embossing y pintarlo también con distrés de algunos colores voy a ponerles pegamento y para las alitas y lo que es la estrella de nadita voy a utilizar un glitter dorado para lo que es el cabello voy a utilizar un color oro rosa pero que es bastante oscuro parece marrón y eso quedará para lo que es el cabellito ahora en el cuerpo voy a pintar con un poco de intercal val lo que sería la piel el rostro los los bracitos vamos a darle chiquitos a las mejillas y como la parte del cerquillo tiene ranura para que se vea la capa de abajo voy a pintar un poco ese fondo para que pueda tener otro tipo de brillo y de luz en lo que es en los zapatitos estoy pintándolos con un poquito de dorado y plateado igual que la varita donde está agarrando la manito de lado ahora para nuestras tapas vamos a utilizar cartones de dos milímetros de ocho un cuarto por ocho un cuarto y en el caso del lomo será uno tres cuartos por ocho un cuarto igual al lomo le he puesto papel por el otro lado porque como voy a forrar con antelina la antelina cede y esto me va a ayudar a que quede bien fija las tapitas por el lado externo del lomo quiero que se note lo que es el buzón de cartas y unas estrellitas que he sacado de todo lo que son los chipos así que lo que voy a hacer es pegarlo para luego poder forrarlo con la antelina y se note la silueta pongo bastante pegamento y luego con punzones y con mis huesitos además de con mis dedos y voy pasando por todos los espacios que tienen las estrellitas y el buzón para que todo quede bien marcado ya que tuve todo bien marcado por el lado interior se ve la pestañita que doblado para pegar los bordes y eso después va a desaparecer con el forrado y luego lo que son las imágenes que han quedado le voy a pasar un poco de distrés dorado para que sobresalga ahora si nos vamos con la tapa donde viene la figura del ladita vamos a comenzar a poner lo que es la primera base que es la del fondo la que le quité yo los bracitos y las piernas y luego vamos a comenzar a forrarlo tal cual hicimos con el lomito primero vamos a poner donde va a ir el ladita vamos a marcar porque lo que más me tengo que preocupar es de ponerle pegamento primero a esta zona porque es ahí donde voy a comenzar a poner mi antelina luego de que he pasado pegamento alrededor de mi silueta y encima de la silueta ahora si puedo ponerme antelina y comenzar a pasarle con mi huesito o con mis dedos o mis punzones alrededor para ir marcando toda la silueta luego ya iré pegando todo hasta el borde para poder darle la vuelta y forrarlo como nuestras tapas son cuadradas vamos a escoger dos lados que vamos a pegar primero luego pegaríamos los siguientes y nos encargaríamos de que nuestras esquinas estén muy bien pegadas jalando un poco la tela de ese lado para que al momento de que se sequen podamos recortarlas y no nos quede ningún pedazo de tela sobresaliendo que nos va a ayudar al momento de forrarlas para que no se note ningún bachecito o ningún pedazo de tela levantado de la misma manera haríamos la parte que va a ser la posterior ahora lo que vamos a hacer es decorar un poco el vestidito de lada tengo yo unos polvos tipo velour que los voy a pegar con pegamento para que le dé un tono diferente al vestidito para que le dé un tono diferente al vestidito de lada ahora sí que tenemos decorado nuestro vestido con este polvo de velour vamos a poder pegar ya lo que es el área de las alas, la cabecita y acomodarle los brazos así como el cerquillo vamos a poder pegar ya lo que es el área de las alas, la cabecita ahora con perlas líquidas o en amel líquido vamos a rellenar el área de los ojitos en color negro y luego ponerle un puntito en blanco y en el caso de los labios también vamos a rellenarle con unas gotitas pero con glitter en rosado ya que tengo todo bien seco y lo he puesto cuando estaba bien planito el cartón ahora voy a poder unir mis dos tapas con el lomo en el lomo le he puesto con pigmento dorado sobre las siluetas que había pegado debajo así se notan un poquito más y quedan en combinación con los tonos que he utilizado para este albocito ¡Gracias! ahora que tenemos bien pegada nuestra tapa vamos a forrarla con papeles diferentes tengo este verde que tiene en las macetas del otro lado en el centro voy a poner uno de los papeles que tiene como puntitos en tonos rosas y melones y en la parte de adelante va a ir la parte posterior de la carátula de los papeles básicos tenemos unas cintas de corduro que van a ir pegadas en combinación con la tela delantelina primero pegamos el papel del centro y nos aseguramos de que puedan doblarse las tapitas tenemos que marcar muy bien los costados para asegurarnos de que los dobleces estén bien hechos y luego terminar de pegar ambos laditos de aquí ya podemos pegar los papeles de las tapas principales siempre pegando primero nuestras cintas para que queden bien pegadas y en su lugar así que al momento de secar no se salgan y nos vayan a romper el papel vamos a realizar un cuentito pop up para esto necesitamos cortar 4 hojas de 12 x 6 de alto las cuales las vamos a doblar por la mitad y estoy utilizando yo las ventanitas, las hadas, el cielo con la luna y la parte del cuarto donde está la puertita del ratón pérez además por cada una de ellas vamos a utilizar un triángulo que tiene de base 10 pulgadas y de cada lado 7 pulgadas a los lados de las 7 pulgadas vamos a hacer dobleces de media pulgada cada uno porque esto va a servirnos como el piso para nuestro pop up cuando esté abierto este triángulo también tiene una marca en la parte central para que cuando cierre y abra el pop up sea fácil de hacerlo y no se doble lo que vamos a comenzar a hacer es ir pegando por uno de los lados a la página que tenemos abierta para pegar mis pop ups normalmente hago unos cuadraditos en forma tubular que tienen una pulgada de cada lado y lo pego con un cuarto es decir serían unas tiritas de dos pulgadas un cuarto y el ancho se lo doy dependiendo de lo que necesite para que desaparezca detrás de cada una de las imágenes que voy pegando de esta misma manera vamos a trabajar ambos lados y cada una de las páginas que tenemos que hacer que en total serían cuatro gracias Gracias por ver el video. 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 Del lado largo vamos a plegar a una pulgada y media, tres pulgadas, cuatro pulgadas y media y seis. Y del lado corto vamos a plegar a una pulgada y media y tres pulgadas. Lo que sí, por el lado donde nos queda la pestañita de tres cuartos, vamos a volver a plegar, pero al lado de las líneas que hicimos, tres cuartos para cada lado. Para crear nuestra cajita vamos a cortar por los lados largos cada marca que hemos realizado a una pulgada y media. En el lado donde tenemos la pestaña pequeña vamos a cortar tres cuartos de tres cuartos de pulgada de cada lado para que nos queden a la altura de la marca que realizamos. Luego daremos la vuelta y por el lado corto volveremos a hacer piquetes en las marcas para luego poder formar una tapa con esta parte. Ahora que tenemos ya secos nuestros cuadernillos para el cuento, vamos a pegarlos unos con otros y también le pondremos una cintita para poder cerrarlo. En la tapa voy a decorarla con una de los chip bordeadas que lo he pintado también con pigmento dorado. Así que ahora vamos a pegarlos todos. ¡Gracias! 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 Ya podemos decorar la parte interior de nuestro albulcito. Lo primero que voy a realizar es pegar este bolcillo de acetato que ha realizado con un pedazo de 7 pulgadas por 8 pulgadas. este bolsillo lo voy a pegar formándolo alrededor del cuento para que no se me deforme y el cuento pueda entrar y salir como debería ahora nos toca acomodar las cajitas alrededor del bolsillo y pegarlas todas para que no se muevan lo bueno de estas cajas es que como tiene varias capas de papel a los costados nos va a durar durante mucho mucho tiempo en el lado de la tapa tengo dos marquitos dorados que los voy a colocar y dentro pondré dos de las tarjetas que trae la colección también nos va a servir para que podamos poner fotos dentro de ellos y queden además estas tarjetitas donde podemos apuntar cosas pondré también como decoración a ratocito pérez y una de las frases que trae los recortables espero que el día de hoy el tutorial haya sido de su agrado y sirva para inspirarlas a utilizar esta maravillosa colección adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.